¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Eso sí que es bañarse! ¡Eh! ¡Has sido tú! ¿Yo? ¿Qué va? Eso era agua que quedaba por caer desde el tejado. ¡No es verdad! Apestas a perro mojado. ¿Y cómo quieres que huela? ¡Estoy empapado! ¡Uy! ¡Aléjate! ¡No quiero! ¡Te aguantas! ¿Y qué? ¿Qué tal así? ¿Qué haces? ¡No me sigas! ¡Estate quieto! ¿Qué pasa? ¿No querías jugar? ¡Ey! ¡Bájate ahí! ¡Para ya! ¡O te moco otra vez! ¡Ah! ¡Así que has sido tú! ¡Ap! 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 ¡Ap